Muchos infantes se están viendo afectados por la pandemia mundial, sobre todo por la falta de empleo de los padres, lo que frena el desarrollo tanto físico como mental de los niños. Por lo anterior, la Fundación Cuenta con un Amigo está beneficiando a 107 infantes con asesorías presenciales en pequeños grupos, así lo indicó la presidenta Honorina Herrera. En ese tenor mencionó que están trabajando con todas las medidas de higiene y siguiendo todos los lineamientos y protocolos para evitar los contagios por COVID-19. Pues nosotros ahorita seguimos trabajando con las asesorías presenciales en la escuelita, haciendo grupos pequeños. Ahora ha llegado el llamado de volvernos a un semáforo naranja, es un poco más complicado ahorita para los niños. Realmente la situación que se está presentando es la falta de trabajo para los padres de familia. Últimamente vienen trabajando en obras y son los primeros a veces en que les dan de baja. Yo creo que lo único que nosotros estamos haciendo al día de hoy es seguirlos apoyando con el alimento, seguirlos apoyando con la educación y en todo lo que sea posible, como en este caso buscarles médicos cuando es necesario. Gracias a Dios no tenemos ni un caso en lo que es en la colonia y hemos estado funcionando y trabajando con todos los medios que nos están pidiendo de higiene para poder continuar con ello. Añadió que también se les están dando a los 107 niños de niveles kinder, primaria y secundaria alimentos, jugos e incluso vitaminas. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.